Semana de la Ciencia en el Mar realiza el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste a través de la estrategia Acercamiento de la Ciencia en Niños y Jóvenes, actividades en colaboración con diversas instituciones, así lo dio a conocer Pedro Cruz, investigador del CIPNOR en el Estado. Destacó la creatividad e inteligencia de niños y niños que asisten a ser parte de estos esfuerzos para inculcar la ciencia. Luego ya el jueves va a haber una obra de teatro con la gente del pase, súper divertida, con títeres y todo para que aprendan los niños y finalmente el grupo Hipocampo va a hablar sobre los caballitos del mar. Entonces básicamente es que los niños aprendan del mar, vivimos aquí, tenemos el mar y que conozcan más de estos animalitos. ¿Cómo responden los niños o cómo apoyan su formación en este tipo de actividades de acercamiento a la ciencia? Mira, los niños son el mejor público, pregúntale al chefito ahorita. O sea, el niño levanta la mano, se para, juega, es muy receptivo y es la mejor edad. Porque estos niños son los que a futuro van a ser los profesionistas y ojalá puedan ser científicos, biólogos, marinos, químicos, bioquímicos, lo que a ellos les interese. ¿Cuál es el llamado a los papás a que impulsen a los hijos y también a las instituciones educativas para que registren la participación y que ustedes también puedan llegar a sus escuelas? Sí, miren, como siempre la primera escuela es la casa, esa es la realidad los papás, ¿no? Entonces siempre procuren que sus niños tengan actividades lúdicas y divertirse, pero con un fundamento, con la escuela. Y ya en las escuelas sí es súper importante que se acerquen al pase. Las actividades se llevan a cabo en el Centro Cultural La Paz. Las escuelas interesadas pueden solicitar su participación.